coach no sé por qué pero me está dando más hambre de lo normal me puedes mandar más comida para poder controlar esos niveles de ansiedad error mira no confundas el hambre con el apetito son dos cosas totalmente diferentes el hambre es el resultado de realmente haber agotado todas tus reservas de no tener alimentos en el sistema el estómago demanda una señal al hipotálamo por medio de la hormona grelina indicándole que necesitas alimento y eso es el hambre sin embargo una vez tú comes el estómago nuevamente mandó una señal a través de una hormona que se llama leptina en donde le dice a tu hipotálamo ya estoy saciado y es cuando te sientes satisfecha ahora bien el apetito se confunde mucho con el hambre porque es simplemente el deseo de comer más aún teniendo alimentos en el sistema por eso debes estar consciente de llevar un control de tu alimentación en donde puedas saber que en efecto estás consumiendo lo que necesitas que cuando se presenten estas señales no vas a confundir más nunca el hambre con el apetito vas a empezar a dominar tu carácter y a enfocarte en otras cosas para que puedas seguir logrando tu proceso porque si sigue satisfaciendo el apetito lo único que vas a lograr es retroceder y ganar más porcentaje de grasa corporal